A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hola Hola No, no, para qué voy a hablar Como David, hijo de puta que sos Dice, no, púntame la vía Que me vayas hablando solo como pendeja Ya está, había que regularlos El audio Lobby, ¿cuánto cariño me profesas? Claro, sí, sí, obvio A ver ¿E qué? Hola ¿Ali? ¿E qué? A ver, yo creo que estoy bien, lo que pasa es que no estoy dormido Ay, espera, a ver, no, me cago a co Ay Hola 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 No sé si es que estoy más bajo o es que estoy dormido O las dos cosas, claro Lo vi Socorro Socorro Come caca Hola 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 Bueno, lo voy a dejar ahí, no sé Ay Tengo sueñito, cántame una nana No Lo, para mí mírme así No Me niego Lo, mierda Se me ha puesto a actualizar el cabrón del Day by Daylight Lo, 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 lo Tengo todos los juegos para que no se actualicen automáticamente Pero este, como me lo acabo de instalar, pues Lo, lo ha jugado, lo vi Bueno, míralo, bueno, mañana lo íbamos a jugar, entonces Puto Creo que cuando inicia su juego se para una descarga, ¿no? Cuando inicia su juego se para una descarga, tienes que parar la descarga, si quieres que se acabe la otra No creo que se para una descarga, no creo que se para sola Sí, ay, no sé, no me importa Creo que si te pones a jugar a algo no va a estar el ordenador ahí Bueno, ahora lo comprobamos Ahora hacemos comprobación A ver, ¿qué ocurre? ¿Te parece ser una de las misiones más tediosas? ¿Tediosas? ¿Cuál la de la pesca? No, herencia del pasado Tenemos que ir al desierto y buscar por todo el desierto con el escáner del pod Hasta que encontremos una reliquia Varias creo que son ¿Qué? ¿Sí? Y aparece para todos en el mismo sitio ¿O hay que o está lo rando? No, es una mínima idea Déjame lo busco, a ver, ¿cómo se llama la misión? Por eso creo que es de las misteriosas, a ver, herencia del pasado Vamos a ver A ver, calla, tira Pues no se detiene Deteniendo la descarga Pues ya sé, tú Voy a darle a la pausa Parar descargos, ya creo que la he jodido ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo que es lo que ha pasado aquí? No sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado? No, con la mierda de Day by Daylight, ahora no me deja reiniciar Y se me ha desaparecido Está como deteniendo Está como deteniendo la descarga Ahora la he cagado Vale, ahora parece que la ha detenido Pero, a ver Vamos a ver Como hemos dicho Se llama tema de Daylight Actualiza en cola, vale Vale, perfecto Porque sale esto en amarillo Vale, está como preparada Pero sale en amarillo Esta mierda, no sé por qué O sea que era medias Bueno Gran por culo A ver, lo otro no lo he quitado Ok Hasta que todo Yo tengo una ubicación Donde debería estar uno de esos Déjame te lo confirmo A ver A mí no te dio eso No me importa con tu bio y tú Porque somos son sexys Pero con Nainez Con todo el gusto Pongo a hacer visiones tediosas Con Nainez Ya Viendo que te encanta tanto Mala 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 No, yo hubo ¿Cómo podría? Lolo y me he visto un partido ¿Y? Este en vez de Liga Era de Champions Se enfrentan los mejores equipos de Europa Los mejores de las ligas, etc Del Madrid Del Real Madrid 3-0 Ha ganado Al Celtic A un equipo escocés ¿Mirán? Es bestial Lo del Madrid es increíble De hecho son los campeones ahora mismo De Europa Muy bien Ah, ya tengo la misión, Pepe Ya la tengo La tienes hecha con el bug ¿Bug? No, bueno Aprovechando el bug Ah, sí Eh, lo que tienes que hacer es A ver, bueno Primero déjame ver tu pantalla A ver, un momento Espera, le voy a cambiar la ropita Vete al desierto centro Teletranspórtate al desierto centro Espera Quiero cambiar la ropita He cansado esta ropa de carnicero Lo vi Ya está Esto es un traje ¿Me has dicho que me vaya? ¿A dónde? Al del desierto Me da el teletransporte Mira Al campamento Al desierto centro Ya Yo ya ¿Ya te fuiste para allá? Ahora Se supone que delante de ti Tiene que haber unas ruinas Unas Hay como ruinas, ¿sabes? Así literal Ruinas ¿Las ruinas no son las que están de camino A donde nos enfrentamos Lo de la arena? No No Esos son los apartamentos ¿Apartamentos? Sí Lul ¿Pero qué dices, Lulby? ¿Cómo que qué digo? Si el mismo Nainez lo dice Es un apartamento Ruinas ¿Tengo que verlas desde aquí? Sí, veo como cosas allí enfrente Como O sea, están cerca del tubo Y son ruinas ¿Sabes? Tienes que ir allí O sea, ven mí este Las ruinas más cercanas, Pepe Las que están al lado tuyo No las que están lejos Al lado tuyo Están cerca de los palos esos Que sigues para orientarte en el desierto Los palos que sigues para orientarte en el desierto ¡Vete los tubos! La que está cerca de los tubos Esas ruinas Sí, vale Esas de abajo Sí Ahí Vete ahí a investigar Y ahora tu pod Ponle el escáner Y pon tu escáner a esa zona Hasta que encuentres el palo De no sé qué De no sé cuánto Vale A ver cómo era eso de los pods A ver A ver, a ver ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo funcionaba lo del podeste? ¿Tenía que apretar una tecla? ¿Cómo era? Tenías que apretar el 1 Pero a menos que lo hayas cambiado Porque siempre lo andas cambiando Ah, porque era la habilidad, ¿no? Sí Vale Tenía el láser Recordemos que tenía el láser Y que era el escáner ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Está el último? Tengo el escáner Nunca voy a dejar a ti alone Here on your own Go to your home Ay Cogré Estoy al lado ya Estoy al lado Pero no me aparece nada A ver, Pepe ¿Qué estás haciendo? Búscalo Muévete por la zona ¿Está por esta zona? ¿No seas bruto? ¿Cómo mierda? ¿Esperas que salgas Y te quedas ahí donde mismo? Ahí aparece algo O sea, me ha engañado Un reliquio de una civilización antigua Ya lo tengo Ok Ahora regresa con el tipo de la misión ¿Dónde estaba el tipo de la misión? Al lado El único punto rojo del desierto No, aquí hay un cerdo No, aquí hay un cerdo He ido hasta un cerdo El único punto rojo del desierto Ya, si te he entendido Pero me he ido a un cerdo ¿Pero por qué estás yendo a ese punto rojo? Pepe, abre el punto mapa Y fíjate cuál es el único que está en el desierto No mames Joder, porque me equivoca siempre el puto mapa Mapa está mal hecho Porque te ponen un punto Que puede estar en la ciudad negada Y como tú ves el mapa La tendencia es a ir hacia ahí No es mi culpa No es cierto La tendencia es ser no imbécil Y revisar el mapa Pero bueno Claro, pero como hay miles de juegos Y cada uno funciona de una manera Herencia del pasado Por fin Me voy a ir al principal, claro Pero es que eso me engaña No es mi culpa A ver, Pepe, apúrate Que luego no tengo que mostrar O de mierda estoy yo ahora Porque ahora está incluso Más remoto encontrar esto Vale Mira, lo que voy a hacer, Pepe Es mandarte una foto Al Twitter Y en esta foto Donde está mi ubicación Está la siguiente reliquia Entonces tienes que ir hacia allá ¿Te parece bien el plan? No lo sé Sí Pero una foto del desierto Es como... Ya Estoy hablando del mapa imbécil O también nos vamos a mandar una foto Del desierto Sí, claro Te vas a ubicar así Definitivamente Miembro de la resistencia Me has encontrado algo Por eso una especie de bastón Que he pasado Toma esto por las molestias Es probable que sea una herramienta De ceremonia Lo que se imagino Que pertenece a una nación Que existe en esta región Si encontramos reliquias Traen veras Manual Ya te mandé la foto Al Twitter Revisa la foto Y ve Donde está mi personaje Donde está la flecha Está la siguiente cosa Que tienes que encontrar En el desierto Y ahí tú verás Como ubicarte En el mapa O algo No sé ¿Hola? Sí, sí Hostia puta Pero Vale Sí, está bien No sé Por eso te mando una foto Y lo que hay De lo blanco Lo que no tiene Absolutamente Nada que ver Solo ve Mi punto Mi punto De la flecha Y ya Ah, no la flecha O sea Donde está la flecha No, donde están Los dos cuadrados blancos Vale Donde está la flecha No, 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 no Los dos cuadrados blancos Ya Vale Pues primero Tengo que ir a punto De teletransporte Para tener la referencia A ver El siguiente Y lo mismo Con el pod No Vale Este C Exact Exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo A ver Y que hay unas ruinas Donde señala No, no hay ruinas Buf En serio En serio No hay ruinas Con el escáner Con el escáner En esa zona Así directo Ya, pero como llevo yo A esa zona Uf Como sé que voy recto ¿La puedes marcar? ¿La puedes marcar? Olvidaste que en este juego Puedes marcar zonas Sí Vale Pero Pero como Marcas ¿A dónde quieres ir? Marca Vete al modo mapa Lo marcas con enter Y ahí agarras Y caminas para ella Y cuando estás en la zona Lo buscas Hasta que lo encuentres Y ya está A ver I never will have left you alone Here on your own Go to your home No veo según los dibujitos ¡Hostias! Es que puedes cambiar la perspectiva del mapa Si te fijas Lo puedes alejar Y lo puedes mover Apretando el botón derecho Hostia puta Pero Ya, pero Uff Es que lo que estoy viendo Es un dibujo parecido Es que aquí hay una cosa Está girado Si está girado Te estoy diciendo Que lo muevas Cada botón derecho Pero Hostia puta Caguela No jodas No jodas No jodas Joder Pero ¿Lo has girado tú? Lo giré Como lo vi en el video Para yo ubicarme Y así lo dejé La verdad No te voy a mentir Ya Gíralo Hacia izquierda Y derecha No hacia arriba No seas bruto No Es que estoy viendo Cómo está El tema Trata de ubicarte Por el punto guardado El de los tres cuadritos Y me queda claro Si no es que lo que no me encaja Lo que no me encajaba A ver Mierda O sea Está detrás De esta mierda Cómo Cómo pongo ahí El cursor Con enter Con enter Donde tienen los dos rectángulos Blancos No, 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 no Donde tienen los dos rectángulos blancos Y cuando le des a enter Se va a poner ahí O sea Mueve los rectángulos blancos A donde quieras poner el marcador Pero ¿Cómo lo muevo? Con el botón izquierdo No Pepe Mueve Mueve la pantalla Pepe No mames Joder Entiendo Que es por aquí Si Entiendo que es por ahí Según la marca Ahorita te voy a mandar Otra ubicación Para que vayas Ya Me voy a perder En el área Ya verás A ver En esta Lo que hice Fue poner la zona roja Te vas a ir En la foto que te voy a mandar La zona roja Ya está marcada Este cerdo Podría correr más ¿No? Podría ir Pero no quiere Le gusta correr Al cabrón Está muy gordo Le Estoy en Hostia Lo que me he encontrado Es un cofre ¿Y cosas? Estoy cerca Ya está Litografía misteriosa Dos ¿Y ahora? Ahora Beto Ya te mando Otra ubicación Para que la revises Pero ahora sí El punto rojo Es a donde debes ir Ya te lo marqué En esa foto Punto rojo No veo un punto rojo Bueno El rombo rojo El rombo rojo Vale, vale Pero ¿Desde dónde está puesto? Desde Solo revisa el rombo rojo Eso es todo Lo que esto Pero necesito Saber la ubicación De Al punto azul Ahí está Coño está Qué movida Lo peor Es la giración Creo que viene por ahí Ya ha cogido caña Al cerdo Quería correr El hijo de puta No ves Puta madre ¿Es en serio? ¿Me vas a poner a buscar En reinas así? No ves ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué mierda acabo de presenciar? ¿La mía o de ti? No, tú no What the fuck is going on here? Hello? Que mierda? Ay, Virgen Santa. Según tú, esto está aquí. No, llegó ahí. No entiendo. ¿Qué fue eso? ¿Cómo? ¿Casi teniendo el borde? ¡Cole en el borde! ¿Qué? Sé que es para más el centro. ¿Qué está pasando? Ya me ha follado el cerdo. ¿Qué mierda es esto? Dios mío, ¿qué debe ser eso? Vale, en teoría está por aquí. ¡Quieto, cerdo! Lo peor de todo esto es que como es un puto desierto no tienes puntos de referencia. Ahora regresa con el de la misión y me tendrás que esperar porque todavía no encuentro donde mierda encontrarás. Estoy como puto desierto no hay eso. Yo no entiendo. ¿Qué clase de broma asquerosa es esta? Estoy ahí. Ay, qué puro. ¡Ay, qué puro! No me digas que lo voy a encontrar por accidente Lo acabo de encontrar por accidente Sigue siendo el punto rojo de herencia del pasado Sí El cerdo no te vayas Sí, lo he encontrado por accidente ¿Esto qué pasó? Me asusté Me asusté No me salieron de la nada unas máquinas y me asusté ¿Pero el móvil? Me asusté Corre, perdón Una tablilla de piedra con las leyes escritas en ellas Esto merece una recompensa No es la única tablilla que hemos encontrado Creo que la nación de esta región vivía bajo un número casi imposible de reglas Cuanto más expandía su organización más reglas tenía que inventar Acabaron viviendo sus vidas atadas por las reglas Menudo desperdicio Voy a hablar con él porque he traído dos cosas Aquí tienes el pa No es una especie de máscara con el diseño Diría que era para una mujer La linda contra que la nación de esta región desapareció de repente Al parecer tuvo algo que ver con la muerte de su amador rey Quizá la máscara pertencia a una princesa o algo así Si encontramos reliquias trámelas Ok, ya tengo el siguiente Pepe ya te lo va a mandar Este está un poco más complicado Pero bueno, hazle caso nada más a dónde está mi personaje A dónde está mi flecha Que ahí es el punto Esta vez no lo marque porque es un dolor de cabeza ¿Va? A ver, voy a ir a dónde estás Pepe Si estás Ahí está, nada más Sigue la flecha Que ya con eso ya la hiciste ¿Usted por qué me ha puesto ahí? A ver Lo lo vi Es increíble que el 40% de este video se trata de mostrarte las ubicaciones de esta mierda Y el 60% de él tratando de matar a unas máquinas Hostias, esto está muy girado Vale, creo que ya lo tengo medio pillado Ya está, eso es todo Ya esa es la última ubicación A ver, esta creo La otra Esta es la última ubicación Sí, la que te acabo de mandar Hostia, tú Vale Según tú está por aquí Según tú Está por aquí Last one Ah Te da una puta arma a este cabrón ¿Y Lul? Cuando termines la misión te dan un arma Lul, Lul ¿Cuándo vas? Bien Creo ¿Qué es? Súbete, súbete ¿Te acuerdas de lo que te comenté de los hijoputas de Instagram? Sí Pues hoy entro, claro Es que yo tengo 30 seguidores Tenía 31 Sí 31 seguidores Y cojo Y de repente veo 30 Y me puse a hacer la comprobación manual De los tres últimos que me habían seguido Que sabía que era follow por follow Y uno de esos tres Una hija de puta especialmente Me había retirado el follow ¿Ves lo que te digo? La gente hace eso Te sigue Tú, oh, qué bien Ah, qué guay Le sigues Y luego te quitan el follow Y tú te quedas como un gilipollas Cuando te interesa una mierda lo que hace Tragándote sus putas mierdas Por supuesto le retiré el follow A la velocidad de la luz Pero claro Yo tengo 30 31 seguidores Es fácil de notar Si tengo mil mil 500 ¿Qué? ¿Sabes? Por eso que haría una app De ese tipo Ok Porque he ido entrando uno a uno A ver cuál era Ya Porque yo estoy por aquí Y además me ha El cerdo no me ha No me ha acompañado Hostia, no te vayas, tío Hostia ¿En serio? Tú haciéndolo como si nada Ya le he contado Tú, tú, tú haciéndolo como si nada Yo pasaba una interpretación Espera, me ataca gente ¿Es normal? Sí, sí Esto que me atacaba Mesa rata y me asusté Lleva un de sombrero de vaqueros ¿Viste? No me avisaste Sufrí Lleva un de sombrero de vaqueros ¿Viste? Ah, ah Es verdad ¿Qué diablos eran esos chicos? Los vaqueros Del oeste Claro The hostile machine lightboards have been defeated Analysis Their garments were based on a subset of human culture Human culture? Examples of said clothing can be found in motion pictures that humans created for entertainment purposes estén películas que reflejaba el conflicto de cierta región del planeta como entretenimiento están como flipando sino como se asocian a películas no a realidad no a películas basadas en realidad sino a películas ya después de que hiciste eso ve con el de la misión y ya terminaste ahora estoy confirmando cómo se hace otra misión que tenemos hoy activa pero creo que no se va a poder hacer ahorita por una cosa de Emil porque de hecho tiene que ver con Emil pero déjame ver si se puede saltar o algo hola sí sí te escucho ah es que como no hablaste cuando te voy a hablar si no te escucho lo tocó como el caca no me quité el escáner ahora que lo pienso quita escáner de mí si yo lo voy a quitar ahora está aprovechando el book programas de pot si tenía el láser verdad el láser los fríe verdad como si no hubiera nada más rico en el mundo y led esto dijo puto el punto ese año lo que no vencerrón no 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 Esto es la estatua de una mujer joven Tiene talladas las piedras en el día de tu boda Quizás una representación de la novia Esto me recuerda a lo que descubrí mientras trabajaba Resulta que esta zona era conocida como fachada Como el novel sugiere los habitantes de fachada Llevan máscaras y ropa estrabajar Hablaban de un alemón Una única que solo conocían ellos En fin, no te aburro más la verdad De aceptar esto, ¿vale? ¿Hasta la persona que subir el arma, no? Sí, Tim En lo que entonces eso yo voy a confirmar Esta mierda de mil a ver si se puede o no Y si no lo tendremos que ser luego Ahí me equivoqué de tecla A ver, cerdo Vamos a hacer tu último puto recorrido No te vayas Que en el desierto hace falta cabalgaduras Bien Lobby Hijo de puta Come caca No Quita cerdo cabrón Lobby Hija de puta que me retiró el follow Pero ha sido cosa de un día O sea, me sigue un día Y al día siguiente deja de ser Miguel Me encontró el follow Hijos de puta No puede ser la misión Hasta que hagamos la de mil Y eso ya será después Entonces dejémoslo así Muy bien Vale, vamos a mejorar el arma, ¿no? Sí, mejora el arma Entonces De misiones activas Ahorita mismo tenemos Escuadrón de reconocimiento Que esa es la de conseguir Todo al 100% Entonces ahorita la ignoramos Reunión de recuerdos Que es la que ahorita comprobé Que no se puede hacer Hasta que hagamos las misiones de mil Y carta misteriosa Que es Es las coordenadas Que nos faltan De la ciudad negada Donde están ahí detrás De un edificio Pero eso solo se puede hacer Con creo que Tubi Y una vez terminas El final C o D Entonces Por eso estoy esperando Hacerlo con Tubi Y así sirve Que por ejemplo Todo el desierto Lo hicimos con Eitu Todo el bosque Y todo La ciudad negada Con tu vida Estaría divertido Entonces técnicamente No tenemos misiones activas ¿Ah no? Sería Continuar Historia principal ¿En serio? Bueno vamos a mejorar Arma ¿En serio? ¿Eh? Castillo Cámara real What the fuck O sea no hay misiones activas O algunas que se pueden activar No vi ninguna en todo el recorrido Que me he hecho ¿Tú no he visto alguna? ¿Pero te falta algo de recorrido? No yo no No ¿Pero diciendo que no busco bien? ¿Y el hijo de puta De la ciudad negada? Ese te acabo de decir Que lo vamos a hacer con Tubi ¿Prestaste atención a lo que dije? Sí ¿Entonces? Ya Es que te había entendido Que eso ya lo habíamos hecho O sea que habíamos hecho ya Con cada uno Una zona No que quedase algo Estoy arrastrando la caja Lo vi Bien por ti cabrón Arrastra la Del esclavo que eres Lo vi Loosa 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 la de suma en su marco de precios meteorito de tirito fragmento en el sector que compraron mamá asume mejora marco es el arma que manda no tienes a nivel 1 me faltan meteoritos lanza del usurpador es una lancita es un maldito sumar y pero yo no tengo al máximo ya importe carnal ahora pues continuamos misión principal que no he visto dónde es saber ahorita ver voy a poner otra arma a este palo a ver dónde es misión principal misión principal en la ciudad negada me cansé de la tubería me cansé de la tubería pepe por accidente yo obtuve tres personajes en el game con cal impact Así, pero te lo juro Es que Pepe, ese juego Te regala personajes solo por respirar Es que fue todo muy intenso O sea, tú imagínate que la primera Es que la primera Me la saqué a los super random O sea, tú imagínate que yo estaba existiendo Y de repente, por fin se me antoja Terminar una misión que tenía ahí Y esa misión provoca que me den Un chingo de premios Y entre los tantos premios había uno doradito Y dije, ah, ¿qué será doradito? ¿Tendrá algo bueno, no? Siempre el dorado indica algo bueno, ¿no? Entonces voy y lo veo y dice Ay, te vamos a dar un personaje Bueno, no dice eso Aparecen varios personajes de rango S Básicamente 5 estrellas, son resumidas Aparecen varios de esos Y yo los veo y me pongo a pensar Ah, será para darte fragmentos Porque en Honka Impact Tú puedes obtener un personaje de dos maneras O lo sacas por el gacha O te lo obtienes por fragmentos O sea, obtienes 40 fragmentos de ese personaje Y kabum, ya lo tienes ¿Sabes? ¿Entiendes? Entiendo Entonces yo vi eso Y normalmente como este juego Cuando los personajes no están en banner Se manejan por fragmentos Dije, ah, me están ofreciendo Darme fragmentos de ese personaje Bueno, no tengo problema con ello Entonces quedé pensando que eran fragmentos Entonces agarro Y agarro a mi favorita Y agarro a mi favorita Ya esa cura de Gwishing Memento Creo que se llamaba el traje No sé Agarro pensando que es un fragmento Y yo con la mentalidad de que Que ahorita Pepe Ya con los personajes que tengo Me voy a dedicar a subirlos al 100% Ya que los tenga así subiditos Ya creo que me voy a concentrar en alguien más Pero los que tengo ahorita me gustan mucho Entonces me voy a quedar con ellos, ¿no? Entonces yo, yo no planeé Abater a otro personaje Y de repente De repente que me como Que resulta que no son fragmentos Me dan al puto personaje Y yo Verga Y ahora tengo un personaje de un nivel Que la verdad sí la quiero usar Pero sería una gastada de recursos Porque ahorita estoy centrando mis recursos En otros personajes Que guay, ¿no? Pero espérate, eso no es todo Resulta que también Entre tanto premio que me dieron Porque por fin completé una misión Que tenía ahí bloqueada Me dieron un chingo de Me dieron un chingo de mierdas Para tirar el gachapón Que el gachapón normal El del banner estándar Podrías decir Entonces fue como Ah, bueno, lo tiro, ¿no? Entonces estaba tirando gachapones Así gratuitos que me habían dado Y que ¡Bum! Que me sale un personaje Que me sale Teresa La soporte física Y yo, hostia Pues muy buena soporte física Puede hacer mucho daño Pero luego me puse a pensar No, pero a mí ya está subiendo Tres personajes Y ahí adivina que tengo Otro personaje de nivel 1 Que no puedo subir Y el tercero me salió De puro accidente Yo estaba existiendo Y estaba tirando los gachapones Y me salió Y fue como Es Murata Himeco No me salió el 5 estrellas Me salió como el 3 estrellas El traje bien malo Pero de todas maneras Podría decir que me salieron Tres personajes Y yo me quedé como puteadísima Porque los quiero subir Pero subirlos sería Ya un suicidio Ya, bueno Pero por lo menos ya los tienes Exacto Eso es lo que importa Tenerlos es lo importante O sea, es lo que más Si es que tú en Honka Impact Puedes agarrar Y poner Que si los puedes poner En favoritos Y obviamente Si los tienes en favoritos Te van a aparecer primero Cuando abras tu lista De personajes Entonces tú vas Agarras Abres mi lista De personajes Ves que la mayoría De personas que tengo Ahí es un nivel 65 Y cabum Ves 2 de nivel 1 Y te quedas Disculpa Jajaja 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 Es que te regalan Si, si Te regalan hasta Por la sopa Personajes en Honka Por la sopa Por respirar ¿Pero a todo el mundo O a ti? A todo el mundo A todo el mundo A todo el pinche Puto mundo Si te metes Ahorita a Honka Y de seguro Te puedes conseguir A Gosmeri Te puedes conseguir Un personaje gratis En el dorm Te puedes conseguir A Calico Cat Porque ahorita Estás urbana Y te puedes obtener Ese tipo de personajes Súper fácil Te puedes obtener A Ay Te regalan A Te regalan A Hester of the Void Te regalan A Te regalan A Styrian Nymph Te regalan De todo Y luego aparte Los fragmentos Entonces no quedará Que comprar ¿No? ¿Cómo metes dinero? No Fíjate que Es que fíjate Que en este juego O sea No puedes hacer ballena En el juego Si se puede hacer ballena Fíjate que en este juego Los personajes Tienen Tú imagínate que El desempeño De un personaje Cuando lo obtienes Es del 50% Es lo suficientemente Decenta ¿No? Bueno Las ballenas Entran Meten Y su personaje Ya está al 100% Pues Pero Porque se supone Que lo normal Es el 50% Pero las ballenas Te lo meten Al puto 100% Porque ellas Obtienen el mismo Personaje Lo tienen que obtener Unas 50 veces Para subirlo al máximo Si hay ballenas Ya no creas Más aparte Las armas Más aparte Más aparte Que cada cosa Para subir armas Y estigmatas Sale carísima Y a una ballena Le sale Que te mejore Ese tipo de cosas No creas Las ballenas Quedan muy bien ahí Que aquí te están Regalando personajes No significa Que no puedas Ballenear De todas maneras Toma en cuenta Que todavía 30 de los personajes Siguen siendo exclusivos Y no te los están Regalando Y sin embargo Tienes que esperar Que su banner Aparezca Y ahorita O sea prácticamente Ahorita te están Regalando personajes Que ya llevan En el juego Bastante Entonces como bueno Vale ¿Dónde vamos ahora? Ciudad negada Ciudad negada Para misión Si Misión principal Lobby Y pues así ando yo Con personajes regalados Aquí tenemos Una localización Fábrica Horno Si Nunca hemos llegado ¿No? Claro que la hemos hecho Yo la tengo Sin bloqueada Si A veces pasa Y el bug Se bloquean Porque los enemigos Se acercan Ah vale Tú la tienes bloqueada También Si Ciudad negada Costa El lobby No hay puta Vale Estoy en la ciudad negada ¿Qué hay que hacer ahora? Misión Hacia el punto De la misión Ir a la misión A la que tienes En todo tu pinche puta Creo que te he entendido No Tengo miedo No sé qué va a ocurrir Y si me marco una pesquita aquí Lo de la pesca Tenemos que ver Cómo funciona Hola Esto es la unidad de resursos Ahora activa Tu moda Unidad de recursos Se ha activado Otra unidad de recursos Se piensas Gira esa Y es lo mismo Se ve por una torre Correcto Interesante Unidad de recursos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, y el hueco está ahí Ya lo veo Caja de alma ASMR de... De agüita Ya, de agüitas del mar ¿Tú tienes cerca al mar? ¿Tú también lo voy a tener cerca al mar? Ya No lo sé El mar de tu corazón ¿Cuántos kilómetros tienes el mar más cercano? No hay mar, ¿qué chingas? No, pero a 200 kilómetros al sur Antes ¿Qué es? ¿Qué es? Los... El mío está... Creo que lo más cercano está a unos 400... ¡Valza! ¿Cómo viene el ascensor? ¿Cómo viene el ascensor? No... No, 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 no. No, no, no... No, no, no. distintas de adentro vaya tochazo nunca se ha marcado la estructura como no hay enemigos eso mismo estaba pensando yo hay una cajita que pudo abrir mierda nadie se rompe su corazón tengo el partido alem, diario, no diario no diario de que se rompe el corazón no diario Obtén las llaves ¿Y ahora qué hago? Se me habrá abierto alguna puerta, ¿no? Sí, Pein Sí, te la marca, te la marca All elevator controls unlocked Proposal, investigate the next area Investigate the next area Investigate the next area Please investigate the next area Si se escribe area, ¿por qué dicen area? Area Area ¿Por qué lo dicen así? Están tontos los inglesotes Oh, Lord ¿Otro cofre? O sea, aquí hay un chingo de cofres Tenemos un regalo especial Una muestra de aprecio por todas las solicitudes de reforma de biomecánicas que has atendido Todo esto sea para construir, no, que no confundirnos Con recompensa por intentar entender las reformas de biomecánicas mediante sesiones frecuentes de pirateo Tenemos un regalo especial para ti Que no me dan nada Enhorabuena y como agradecimiento por todas las solicitudes de androides que has completado Os espera un regalo especial Joder Es maravilloso comprobarte en tres por las cosas de este mundo La colección que has amasado te vale un regalo especial Ya Un arma ¿Te has salido un arma a ti también? Sí La fe Ay, mira cuántas formas de biomecánicas has asistido Una persistencia así bien merece un regalo especial Han dado un arma, lo vi Y ahora imagino que se habrá abierto la puerta Hostias, ¿y ahora? Aquí hay otra cosa que hackear, entiendo Bellas estructuras, ¿qué pasa? ¿Estás callada? ¡Que quiero escuchar! Ah, perdón Ya, qué mierda es esto Qu cave-a Quave-a Qu Потé Qu Jam-a Té Qu Came-a Que Qu Qu ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo de la Inés está fuerte. Esto no es... Solo que... No puede ser... No puede ser... Me quedé super atorado. Lo de la Inés está fuerte. Aquí hay otro... No lo puedo romper. Lo de la Inés está fuerte. Lo de la Inés está fuerte. Lo de la Inés está fuerte. Y si doy ese salto me saldrá bien o me moriré. Aquí está el otro. ¿O te saldrá bien? Me salió bien. ¿Ves? No tienes confianza en ti mismo. Y el de vuelta también me salió bien. No. 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 quisiera ya quisiera ya quisiera yo ya me imagino que habrá que entrar aquí también con tu felicidad Ciertamente. A ver, sé que toca generar el documento Sigue detalle a las últimas frases del proyecto Jorja Tenga en cuenta que el documento se ha marcado con un nivel SS de coincidencia Y no debe compartirse con el personal de los que ha incluido el comandante del búnker Acerca de la eliminación del escuadrón Jorja No jodas La parte trasera del búnker está diseñada para abrirse Cuando llega el momento de transferir todos los datos de combate acumulados a los modelos de la siguiente generación Al permitir de forma intencionada que las formas de video mecánica se asalten en el búnker Este quedará abandonado en ese momento Toda la información racional a proyectos de estos momentos se perderá Y el engaño de que la humanidad está se le salva en la luna terminará En esa bella que no Sí, pero sigue leyendo Información en la comunidad de Jorja está equipada con una caja negra Obviamente que da parte de la reutilización del núcleo de una forma de vida mecánica ¿Cómo? Cada unidad de Jorja está equipada con una caja negra Un elemento creado a partir de la reutilización del núcleo de una forma de vida mecánica O sea, es el núcleo de una máquina Sí Por tanto, podría decirse que las conciencias de las unidades de Jorja Y las formas de vida mecánicas comparten la misma estructura No jodas Estas cajas negras se instalaron antes de terminar Que sería inhumano instalar IA estándar en androides destinados a su eliminación Ya Para que costen las cajas negras defectuosas En procurado con una caja de Jorja se vuelvan hostiles Vale Tu núcleo es de máquina, macho Lo que más odiaste en este mundo Bueno, pero él no odiaba las máquinas Bueno, pero... Pero más bien, él siempre pensó que eran totalmente distintos El problema está por Tuvi Las odia por Tuvi Pero es que las máquinas lo mataban a Tuvi Fue... Fue tú Ah, es verdad Sí, pero la culpa es de las máquinas No, ¿por qué? No lo sé, yo también odio a las máquinas, ¿no? ¿Quién te dijo eso? No lo sé, no odio No es loco tú Me engañas Usted llega arriba del todo, mierda No lo sé, niña de tuvi y ahora hay que meter un pirateo salvaje pero si esa bolita mola mucho porque la vamos a destruir tiene sentido destruir lo hermoso aunque sea letal no sabe lo que espera bueno pirateo no que me espera lo vi dímelo tell me what I need que mierda es esto que tengo que hacer hostias nines pequeñito con el pod mira que guay no si si ya que guay pero ese si si estaría guay si no estuviera traumático mi cuerpo esos son mis recuerdos pero porque hay alguien ahí esto vi quien está ahí avanza son recuerdos con tu vi y todo what the fuck son los datos de tu vi sé que son solo recuerdos pero aún así but still no don't don't do this dammit stop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la mata? Al final se ríe, pero ¿qué pasa? ¿Qué no se nota que la Inés está perdiendo la cabeza? Cabe de acceso a su océano por uno No, pero entrar a un sitio que eran sus recuerdos ¿Que no se nota que la Inés está perdiendo la cabeza o solamente eres así de denso? ¡Guau! ¡Guau! ¿Pero cómo que perdiendo la cabeza? No había síntomas de que fuera perdiendo la cabeza hasta de repente esto ¿Seguro? ¿Odia a Ana y tú? No lo sé, se ha metido ahí Que seas tan bruto como para no darte cuenta no es mi culpa Pero a ver, ha pirateado una movida Uy, me has tirado por Dios Me han dado una clave de acceso de océano Se está volviendo loco Dios, ¿qué ha ocurrido? ¿Esto es el estatus actual de la Unión 9S? Afirmativo Su estado mental ha become dangerously unstable Action must be taken immediately I noticed something while providing support to A2 Enemy machine life forms have begun sharing data with each other We'd better look into that I'll share the data with you, so see what you can find out Affirmative I also have a separate report about 9S What is it? I'll share the data His psychological state has deteriorated to a grave level We'd better handle that quickly too Agreed Not sure what we should do, however Agreed Proposal Rest Combined with data checking and maintenance Agreed I will make the suggestion immediately Me hace gracia que muevan las manos los bots para hablar No lo necesitan, ¿no? Yeah Está chido, la verdad Where's the next resource recovery unit? Alert NFCS failure Speculation Failure caused by intense combat and lack of maintenance Near field controls are down? Great Proposal Overhaul system at resistance camp I don't have that kind of time Alert Entering battle without a functioning sword constitutes an unacceptable risk Unit 9S should have deployed to initiate repairs at the resistance camp Shit Vale, creo que aparento de la resistencia no tengo espada, no, no tengo armas No, no puedes usar armas y a veces no puedes correr Cuando se está agarrando ahí, cuando está agarrando la panza, yo que sé No puede correr, 9S ¿Y los chips? Si no Si puedes, si nada más que puedes Los chips no tienen absolutamente nada Sabes que se está volviendo loco por lo que venía detrás Eso no vale ¿Pero no se notó ahorita? Por los recuerdos, pues... No, obvio Pues para él Yo lo que pensé es lo siguiente, ¿vale? Yo pensé que alguien le estaba borrando los recuerdos ¿Y quién seré? Y por eso sé que no lo sé Porque no los manipulan como les sale de los cojones ¿Quién es? Con un virus o algo no han matado a Tubi Y a otros, pues yo que sé Pero todavía no sabemos quiénes fueron Espérate, esto se ha roto Ah, no Sigue siendo el mismo camino Todavía ni sabemos quiénes pusieron el virus Y tú ya estás acusando a quién, ¿eh? No, pero por eso Por eso que te digo ¿Por qué me estás acusando? Que no sé, cosas del juego, yo que sé Los que acusé a nadie Son cosas del juego Este corto circuito circuitado Yo estoy igual, ¿eh? Desde que cayó Tubi Claro No me creo Se puede guardar y todo Y funciona el transporte De transporte porque si es medio putado Y eso no jodas Transporte Campamento en la existencia Puñetas Se acabó Tú que has ido a pata Sí, pata Por eso te digo Que es medio en show No utiliza este teletransporte No, ¿algún problema? Yo, es que es La Inés Entonces Sabes Ve con de bola Ver aquí De bola ¿Qué te pasa? Esto es terrible Tu córtex motor Está lleno de holes No puedo creer Que incluso Me ha logrado Pasar aquí El NPC Se ha recuperado Hostia Qué mala Vaya magia, ¿no? Bien Ya está ¿Ya está? ¿Y ahora qué? A la tercera Aléjate tantito Aléjate tantito No mueras sola No mueras sola No creo que Tubi Quiera eso Se ha recuperado De la locura ¿O qué? Recuperador La siguiente Está en el parque Atracciones Vale ¿Dónde dices Que está la siguiente? Parque Atracciones Atracciones Park Vale Voy a hacer pipí Voy a hacer pipí Ok, vale Voy a hacer pipí Espérame tú Vale Te vayas Boi, 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 boi Oh Acá Voy a hacer pipí Tres Cop No 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¿Mandé? ¿Ain? Te dije que volviste. Sí, traigo agüita. Punto. Tenía sedcita y no tenía botellita. ¡Ay, mi mano, coño! Es que está llena y pesa, joder. ¡Lol, qué imbécil! ¿Qué haces, gato? ¿Qué haces? No estoy molestando. ¿Qué haces? Duerme ya, es todo menos molestarme. Hemos dicho que tenemos que ir a la... Parque de atracciones. Parque de atracciones. Bueno, esta vez no voy a ir en teletransporte. Lo vi. ¡Ay, puta! A ver, parque de atracciones. Desde el campamento está... ¡Oh, shit! Parque de atracciones se quiere ir a través del parque, ¿no? ¿Del parque? Perdón, de la aldea de Pascal. No, puedes ir directamente de ahí. Ah, es verdad, por donde estaba el túnel. ¿Era por ahí? Sí, ya sé dónde es. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, que quiero ir a un ciervo Quita, hijo de puta Un ciervito Tonto Hostia, he pasado y no les ha atropellado Ahora sí El salto ha sido nefasto Voy a dejar estas maquinitas, no son hostiles Tengo que ir a un ciervo 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 But it's a load, it's a load, it's a load Master and servants Ahora sí no hijo de puta hostias como no lo consiguió gracias a un reenganche este salto es cabrón siempre lo fue no por my loving me has dicho el parque atracciones verdad y este pavo esto no lo volvimos a hacer nunca no lo de lo de que lo del pavo este no seguimos haciendo más niveles de esto no si lo terminamos todo lo terminaste cuando consiguen en dos niveles no claro entonces vale no te acuerdas sí que como veis y santina nunca lo terminamos pues lo que porque había que hacer más niveles que era como lo de la arena ya por eso te lo decía no era con otro ánimo de verdad y todo eso sí marcarme una pesquita a ver qué sale pete si te tardas más de lo que ya estás tardando te no te va a poder contar entre las de los momento como ves de amenazas con eso no puede ser hay que pescar también bueno lo de la pesca hablaremos un día en plan con guía no yo creo que sí en plan aquí se peca pesca esto y aquí se peca aquí se pesca esto es que me haces pecar es probar eres provocadora de pecación a que sí pero te estoy en una batalla por favor ya excusas oscuro 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Sigues vivo, por lo que veo? Imagino que no será un bot que has puesto para que salude. Y que sigues vivo. Fantasy. ¿Te imaginas? Sería muy gracioso. Te estoy pirateando a un zombie. ¿Cómo estás? Bueno, se supone que bien. ¿Y tú? Están calmadas, imagino ya, las desgracias familiares, ¿no? En tu caso. No lo... ¿no? ¿No vi? Ganó el rechazo, Jay. Sí, yo estoy bien. ¿Qué ganó el rechazo? ¿Cómo que ganó el rechazo? ¿Qué dices? ¿Qué estás bien, Norby? Pero... Pero no te aburgues. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, aquí estoy yendo a la dirección contraria. De la vaina que te comenté. De la constitución. Ah, que ganó el rechazo, vale. A la constitución. ¿Qué estás bien de la vaina que me contaste? Ya no me acuerdo porque me contaste varias vainas. Ahora activo el rechazo. ¿Qué the fuck has gone on here? No lo sé. Que nos quedemos con la antigua, dice Norby. Vale, perfecto. Pero qué vaina, tío. Recuérdame qué vaina era. Ojos de puta, han tapado la puerta al castillo. Al teatro, quiero decir. Pero el teatro era muy chido. La de Pinochet, sí, sí, eso ya lo sé. Yo te preguntaba por la vaina. Caja de dios. Lo más que no tiene el nines, normal. Pues esa la vaina, vale. Vale. Di algo, aunque sea... Aunque sea... Simbólico, metafórico, para que caigan la vaina. Porque tienes varias vainas. ¿Eh? ¿Qué te digo? Pues no lo sé. Algo que me pueda hacer identificar la vaina. ¿Lo vi? Pod, ¿por qué la vaina pasada en sí? Caja, caja, caja. ¿Están todos los mismos? No. Bueno, no, no, no. No, 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 no. Proposal. ¿Qué te digo? ¡Suscríbete al canal! 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 en que tengas todo el tiempo libre sí si tuviera todo el tiempo libre habéis escrito 20 novelas ya tendría cinco discos ya hechos no pararía de hacer cosas y en tu cambio no haces nada porque no estoy porque la tracción este tema me he vuelto loco porque de repente pensé guardar aquí no sé qué hago pero tú me las contando ya bueno voy a ver y luego no vas a poder guardar un buen rato porque se llevó enseguida que no es que te vas a tardar eso claro no te deja guardar por como 15 minutos vale 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 ya pero entonces sobra tiempo para hacer algo y bueno eso es tu culpa por el más lento con la tortuga un poco de pesquita aquí venga cuéntame cosas voy a ir pescando mientras ay hijo de puta o sea no me da tiempo seguro no para nada ni de chiste ni de chiste vale a ver el calendario de exámenes vamos a ver qué puta mierda me toca a ver pepe prepárate donde mierda está mi calendario me usaron comic sans para poner el título joder es lo peor del mundo utilizar esa tipografía a ver bueno el viernes no mis exámenes no empiezan el lunes empiezan el viernes o sea este viernes ajá hijos de la rechengada puta no ya a ver mira supone que este viernes tengo programación pero viendo como es el profe seguro no tenemos exámenes entonces x el lunes en verdad empiezan los exámenes tenemos física solo tengo física el lunes tengo que estudiar física la maestra no le sabe la física puedo contestar mal y no se va a enterar el martes vas a llenando al azar el test no saca sobresaliente saldrá de gc por ciberpunk j dice norby ya pero hasta que lo puedas jugar así luego el martes es lo pesadito probabilidades estadísticas que obviamente pues probabilidades estadísticas el problema es que es tedioso no es difícil es solo tedioso y luego y luego todavía tengo que hacer la guía de estudio hijos de puta luego está análisis y diseño de sistemas donde tenemos que hacer un programa que nos saque volúmenes de 15 figuras y apenas volumen análisis y diseño de sistemas tenemos que hacer un programa que nos saque volúmenes de 15 figuras geométricas uff dios mio no no como lo digo suena muy complicado pero no no lo es no no creas pero eso es divertido si es divertido no no es todo complicado ya no creas pero es mucho trabajo mucho código entonces yo digo que tengo que ir empezando mañana también luego eso se encuentra el martes el miércoles verga tengo francés este miércoles oye no el próximo el de la próxima semana creo que era creo que era hoy vale 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 eh inglés o francés o sea tengo francés básicamente que sabes mi problema es que le entiendo a la gramática pero ahora tengo una puta mierda la pronunciación yo no puedo con la pronunciación francés que más eh y tengo que hay algo que no te salga de la pronunciación nada no es que sabes el problema no es que no es mi problema o sea tu puedes llegar a decirme ay si esta palabra se pronuncia si yo te puedo decir ay que increíble pero es que sabes mi problema es que yo necesito saber por mi misma como se pronuncia porque si no nunca en mi puta vida voy a sacar las palabras así que caché como se pronuncia cada palabra como si una e y una voz están juntas se dice woco mierdas así nunca me vas a ver pronunciándolas aunque tú me digas ah se pronuncia así ay muy bien pero se me va a bloquear el cerebro porque mi cerebro necesita saber el paso a paso de como es que se pronuncia y la única manera de hacer eso es que me lo aprenda y si me lo aprendo me tardo porque en el inglés me pasa exactamente lo mismo yo nunca me atreví a pronunciar inglés hasta que por fin me atreví a pronunciar inglés cuando por fin caché como puta mierda se pronunciaban esas mierdas de palabras pero por lo demás es como de que me está pasando el mismo francés entonces yo no puedo fiar del francés no puedo fiar de mi pronunciación no puedo pero es cuestión de de hacerlo de practicar con alguien que te pueda corregir Pepe no así no es como funciona por ejemplo yo te acuerdas que yo te lo dije bien Pepe así no es como funciona Pepe ya pero yo te dije bien lo de merde tú decías así no funciona mi cerebro Pepe no funciona así mi cerebro mi cerebro tiene que procesar primero como se formula o si no nunca nunca lo voy a hacer nunca luego está el taller pero habrá palabras que si te saldrán bien ¿cuál es? si no entiendo ni una puta palabra gracias por ejemplo merci no me sale a ver a ver, dilo, inténtalo, merci no chica tu madre, como sea, luego después de eso sigue taller chica tu madre dice, pero si es así como se hace bueno, venga, vale después de eso sigue el taller de francés digo, perdona, el taller de música también hay examen también hay examen del taller de música es lo que estaba a punto de decir pero alguien no me deja hablar lo vi, es que me... quiero saber según esto no hay examen pero si es cosa de practicar las canciones que está poniendo el profe luego el jueves me toca el examen de las cuatro materias juntas el CTSB y innovación y creatividad en el que tengo que hacer una presentación individual a ver, espérame, déjame, te leo mi puto trabajo de innovación y creatividad ¿dónde está? lol, no sé... no sé hablar francés no sé hablar francés como pudieron... apreciables estudiantes atento, saludo como pudieron darse cuenta la temporada de exámenes ya llegó como acordamos los exámenes serán acerca del avance de los proyectos para esto de manera INDIVIDUAL deberán presentar una infografía por medio digital usando Canvas por ejemplo donde le den nombre a su proyecto expliquen de manera breve pero formal el planteamiento del problema la justificación los objetivos y un diseño preliminar de su producto recuerden que estos aspectos ya fueron mencionados en clase esta infografía al final debe incluir además que esperas solucionar con tu proyecto sean creativos y dedicados en la presentación de su proyecto recordemos que las grandes ideas que las grandes ideas mal estructuradas y mal expresadas jamás ven la luz ajá eso es muy poco proyecto no... pronunciar eso es un lío con el acento dice Narvi no, es decir poco a poco sí, 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 la va así la va prácticamente je, je 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 ne si pas parler francés yo no sé hablar francés he dicho que es lo que ha escrito Narvi el francés el francés es mon lo que pasa es que es muy altera es muy... es cursi ¿qué? me viste cara de bruta me lo dijiste como si no supiera como si no supieras que que es lo que puso Narvi ah, no lo sé a lo mejor no lo has visto no lo sé no lo voy a ver yo no sé hablar francés no lo voy a ver no lo voy a ver no lo sé yo no sé no sé no sé no sé bueno eso es un fundamento un poder de exámenes como sabe déjame continuar entonces mi día hoy inició con la clase de probabilidades estadísticas o sea probabilidades estadísticas sí o sea no o sea te digo el problema de probabilidades estadísticas es que es tedioso no difícil y se puso más pedioso porque el profe dijo bueno, ya que de por sí los decimales son muy importantes cuando estás haciendo las pinches putas tablitas ahora voy a hacer que tengas que escribir 6 decimales porque por un errorcito decimal porque no pusiste un decimal te vas a ver un resultado completamente distinto entonces a mí me está haciendo una puta tabla con 6 decimales en cada una joder perra a mí me tenía toda la puta clase y yo ahí contestando como de, o sea, pero es que así de decimales así de tanto que cuando usaba la calculadora me salía notación científica y como que diga no mames, así yo, por favor, profe, ya ya, profe pero bueno, después de esa tortura que de alguna u otra manera milagrosa mis compañeros, o sea, la feminazi y JP se pusieron a trabajar sin que yo les dijera nada nada más de repente me llamaban por si tenían una duda y era como, hostia, macho, los has cambiado ¿verdad? no les dije nada, empezaron solitos y yo, bueno transformas a la gente lol, pero de hecho fíjate que mi equipo fue el único que hizo la tarea de probabilidades estadísticas y el único que terminó ese trabajo de los decimales a tiempo ¿y lo que te tengo o qué ha pasado ahí? ¿cómo? ¿qué ha pasado ahí? has cogido dos inútiles y los has transformado en los números uno lol, ya ves ¿cómo coño has hecho eso? soy lombom así de fácil lol lol, luego después de eso acordamos que nos íbamos a ver después de clase porque a ver Pepe, yo salgo a las 12.40 pero obviamente porque porque el sufrimiento es fuerte ellos no pueden en las tardes porque una hace servicio social y el otro está ocupado a los fines de semana entonces esas 12.40 tempranita a las que yo salía no pude salir me tuve que ir a las 2.20 porque estuve estudiando con ellos ¿con quiénes? ¿con tus dos? con mis compañeros de probabilidad estadística o sea, con la feminazi y el otro sí, correcto pero bueno, todavía no íbamos a eso entonces también nota que ya acabó la escala de probabilidad estadística y nos tocó recreo en este recreo en este recreo ¿qué pasó en este recreo? no recuerdo la verdad es que no lo hago no tengo ni puta idea solo sé que acompañé a alguien a comprar comida pero es que ni siquiera recuerdo quién fue no fue no fue no tengo ni idea es que no recuerdo no recuerdo quién fue pero fue completo de mi mente entonces cuando te digo después de eso tocó análisis y diseño de sistemas donde el profe nos presentó el proyecto que tenemos que hacer de examen o sea, es el de los volúmenes de las figuras y nos empezó a hacer a programar de una vez el programa más que nada el menú no el programa en sí todavía y el menú me está saliendo bien nada más que me da muchísima flojera avanzarlo pero mañana mañana tengo que hacer todos los proyectos o avanzarle tantito o hacerlos todo de una iniciar a las tres hacerlos de una dormirme y ser feliz o algo porque no 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 después de eso tocó una cosa, ¿qué ocurrió? perdona un inciso ¿qué ocurrió con la tarea que no te dio tiempo y que ibas a aprovechar el bug para lo de tus compañeros o no sé qué? eso también es un proyecto pero ese proyecto como el profe lo puso para la próxima semana todavía aparece oculto en Classroom entonces no se dieron cuenta pero yo creo que lo voy a terminar haciendo sola porque mis compañeros son bien útiles en ese punto de vista entonces lo voy a hacer sola y se los voy a pasar y ya que dejen de llorarle lo que quiero que hagan es estudiar la guía de estudio eso sí es lo que quiero que vean anyway y eso de hecho tengo que hacerlo mañana también mañana tengo que hacer el proyecto de mate esa mierda que te acabo de decir tengo que hacer el proyecto de innovación tengo que hacer avanzarle bastante al proyecto a la vez y diseño de sistemas y siento que me está faltando otro proyecto y otra cosa me está faltando aquí yo sé que me está faltando algo más de cosas que hacer ah y hacer la guía de estudio tengo cuatro trabajos gordos mañana dios pero para fuera de clase pues claro pero bueno como sabes pues de análisis y diseño sistemas de propofísica donde la maestra demostró una vez más que no sabe una puta mierda de física dios mío eso es un desastre menos mal que la física la física no es muy necesaria para tu profesión ya sí pero me causó gracia porque de hecho estaba exponiendo un tema y de repente de repente esta Michelle se empezó a quejar que dirección es una mierda como siempre ¿no? dirección es una mierda y todo esto pero resulta que la maestra de física es mejor amiga de la directora entonces por eso está ahí por eso está ahí la inútil entonces Michelle estaba diciendo de que no que la directora nunca contesta de que esto de que aquello y la y la profesora de física se imputó vieras o sea ella tiene una palmada tiene voz de si esto se resuelve si así y entonces estaba y entonces estaba insultando Michelle a la directora y en ese momento ella dijo bueno ya suficiente continuamos y fue como ay de hecho se imputó así que quería hasta quitarnos las dispositivas más rápido de lo que lo escribíamos era como de que ya terminaron al minuto en el que puso la diapositiva ya terminaron y nosotros no y era como oye calmada señora nadie se va a putas morir y la recogida de firmas como va para que echen a la directora que según esto Michelle ya lleva 40 firmas 50 o sea Michelle es la principal la que instigadora sí claro es Michelle joder vale vale bien bien sigue sigue después de esa clase tan intensa de física tocó recreo donde me comió un mollete y molesté al temido lanzándole una billetera de un gato porque él dijo que no le gustaban los gatos y le danse la puta billetera de gato y le dije cabrón tengo una billetera de gato y le danse la billetera y me dijo ¿por qué me la lanzas? y yo pues dijiste que no te gustaban los gatos ahora sufre las consecuencias y le dabas en la cara o algo no obviamente no en la cara yo creo que me denuncian si le pruebo a alguien en la cara después de ese después del recreo tocó física otra vez porque ya sabes que mis oreves son una puta mierda esta todavía creo que seguía emputada porque otra vez agarró y dijo de la página de la 10 a la 20 un resumen con mapa conceptual y yo hija de la gran perra joder otra vez física con esta tía y ahí me tiene haciendo el pinche puto mapa conceptual de mierda ahí escribiendo lo mismo que ya hemos visto porque lo peor de todo es que lo que nos dejó eran temas que ya hemos visto y yo dijo es que es nada más para reforzar lo aprendido sí, sí lo que diga indécil me emputé pero bueno después de terminar ese trabajo que me quedó bien feo por las prisas porque tengo que solo ir a una hora de clase y era como de que no por favor no más tocó programación donde me dormí ¿cómo? es que llega programación y el profe como últimamente lo que hace es que se la pasa borrando y deshaciendo y haciendo el código porque está tratando de encontrar un error en el código pues no te sirve de nada hacer lo que él hace porque pues lo está borrando y deshaciendo todo el rato entonces la cosa es esperar a que lo termine para luego copiarlo pero pues ahí estuvo toda la clase haciendo lo mismo entonces te imagínate que a los 15 minutos dentro de la clase dije bueno estoy cansada voy a dormir y me a dormir ¿hablamos del perico? no del otro de coco ah bueno con coco te puedes sacar la cama ahí directamente en una cama plegable y a roncar ¿no? ¿qué? si no te puedes traer la cama la cobija toda y te duermes y no te dicen nada una camita plegable ¿sabes? de estas con la cobija como dices tú y a roncar o sea como si no existiera nadie ni un mañana exacto qué guay pero bueno me encanta el coco ¿verdad? como sea el punto es que me dormí y me despertó y me tipo ya acabo la clase y yo bueno ahora me toca juntarme con mi equipo de ¿cómo se llama? de matemáticas y que voy y pues todas esas dos horas me las pasé haciendo una guía de estudio que ambos entendieran JP la feminazi lo logré de alguna manera pero ahora el problema es que la tengo que hacer la tengo que imprimir de una manera en la que se entienda y que no sea todo un pierda y usé colores para representar cómo se están haciendo las operaciones y todo esto si quieres cuando la tengas terminada mañana te la paso para que veas pero seguro hasta tú aprendes como mierda se hace una tabla de datos no agrupados y de datos agrupados ¿está bien? mamá lol lol y todo o sea esas dos horas estuve haciendo eso y ya no llego a mi casa te juro yo llego a mi casa a las 3 de la tarde como y eran las 3 y media y dije bueno a ver voy a empezar a las 5 de la tarde pero antes me voy a dormir y voy a poner una alarma porque estoy muy cansada pero espérate comiste primero ¿no? pero espérate eso fue lo que dije pero luego dije pero luego no me va a dar tiempo de jugar con Kai Impact entonces la re estaba del tiempo desde las desde las que desde las 3 y media que terminé de comer hasta las 5 estuve jugando con Kai Impact que fue ahí cuando salieron perdona ¿desde qué hora? repíteme desde las 3 y media hasta las 5 estuve jugando con Kai Impact desde las 3 y media hasta las 5 y cuando ya eran las 5 ya me iba a poner a hacer tarea y dije mierda también debió haber jugado al Genshin para hacer visiones diarias pero bueno todavía no llego a eso como sea el punto es que mierda el lobby no puede ser lo tuyo y ya entonces como te digo pues yo ya andaba existiendo y ya empecé a hacer las tareas y entonces o sea tuve notas que me había organizado con M para hacer otro trabajo innovación otro proyecto innovación ya ves porque no no me dejan de bombardear con proyectos pero como este proyecto es un equipo y mi equipo es M M y yo habíamos acordado hacer llamada a las 5 pero ya no apareció hasta las 6 entonces ya no hicimos llamada hasta las 6 y nos pusimos a hacer el proyecto Pepe lo vieras salió hermosísimo es la mejor presentación que he hecho esta hermosa maldita presentación pero como en vídeo en documento presentación presentación y que te iba a decir y pero es individual los colectivos os ayudasteis estoy diciendo que era en grupo y que mi grupo era M hola Pepe vale 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 perfecto y ya no terminamos eso como hasta las 7 y ya nos despedimos hasta el medio y yo continuo haciendo trabajos y me doy cuenta que son las 8 y digo creo que debería bañarme entonces me baño perdón 8 y media entonces me baño me echo el regaderazo y pero pero termino a las 9 o sea baño es ducharse cuando te cae el agua de arriba si entonces me baño y terminé de bañarme y apenas eran las 9 y tú como llegas a las 9 y media dije a ver yo creo que me da tiempo de hacer misiones diarias en Genshin entonces me puse a hacer misiones diarias a gastar resina me morí porque no me había cargado el juego y obviamente porque no me cargaba el juego obviamente mi personaje estaba FK y me terminó matando el jefe nada más porque estaba FK que cabrón y ya no pues me mandaste mensaje terminé de hacer mi show en Genshin Impact lo apagué y ahora estoy aquí o sea que técnicamente no te has echado siesta no 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 y mañana tengo que hacer como 4 proyectos si ya no sé cómo voy a sobrevivir 4 proyectos por la tarde si lol no puedes aprovechar clases para hacerlos mientras no no puedo las clases si no prestas atención te putean bien feo ya a menos a ver qué gracias menos tengo ctsb no si tengo que prestar atención en ctsb y siempre estamos haciendo algo francés no tengo que prestar atención a francés no mames hostia que tengo equipado el de el de la Inés tendría que equipar ahora el de y tú no ninguna de las clases de mañana me conviene distraerme ni ctsb ni francés ni el taller en el taller porque es demasiado obvio cuando no estás haciendo ejercicios de vocalización estás trabajando en un proyecto que no tiene nada que ver en francés porque he visto prestar atención y ctsb porque también no tendré que hacerlos en la tarde llego a las 2.20 tendría que empezar ya directamente a las 3.30 cuando termine de comer para tratar de adelantarlo mucho yo creo que me duermo como a las 6 me echo una siesta tal vez me despierto como a las 8 sigo trabajando hasta el directo y ya en el directo te puteo diciéndote que me pute a mí misma porque estuvo bien feo la putada de los proyectos y ya vaya huecazo que me acabo de hacer ya por bruto y ya eso es todo que guay ¿no? que guay estoy sufriendo internamente yo lo sé pero falta algo ¿qué? hoy no ha habido noticias del castroso si Pepe mi vida no revolotea alrededor de él felicidades por el yo quiero que no pasó nada balística bueno voy a ponerme balística creo que no tengo ninguna de balística ¿por qué no? me cabe pues ya está tengo un plus genial me ha gustado me ha gustado el bug vale pues mola como mola ya comida termine a mí mi dice el norby el norby haciendo solo lo primario llevo una vida primaria yo lo único que veí bueno de este día es que me regalaron a tres personajes eso fue increíble sí sí es lo único bueno que vi en el día ¿quieres que te lo muestre? así de rápido sí claro por supuesto a ver déjame abro rápido mi honkai ni siquiera o que me lo muestres te lo muestro rápido vale déjame que esta experiencia del 21 la ponga en V6 que es que es mucho mejor y me ocupa menos ni siquiera voy a conectar el control para nada más mostrarte a los personajes es lo único que voy a hacer también se los mostré a M fíjate se los mostré a M sí y ella dijo no manches porque le comenté que en este juego que en el honkai o sea es que tú en el honkai tú podrías decir que el nivel máximo o el nivel más alto es 80 obviamente puedes ir arriba de 80 pero eso ya está un poco más complicado ya son más niveles entonces como te digo tú llegar a nivel 80 te toma como que dos meses tres meses dependiendo de cuánto juegas y entonces esta M me preguntan ¿y qué nivel eres? y yo 63 ¿y cuántas semanas llevas jugando? tres, cuatro semanas y me estás diciendo que el nivel 80 se llega como en tres meses y yo sí y tú eres nivel 64 y yo sí y yo sí sí y M eres una adicta y yo sí tenemos un arma por subir por cierto Naisu ¿tú la has subido? ¿la has subido? no, todavía no vale y la vi pero no la he subido todavía vale, nos acordaremos sí 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 sí, 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 soy una adicta pero ella no es de videojuegos supongo no, ahí es de libros aunque le muestres un videojuego no es como de que no es una cosa que se note mucho ¿sabes? qué cosas ¿qué cosas no? ¿qué cosas no? que guay muestra la pantalla del conca y me salgo del juego ¿no? bueno, ahora cierro puedo verlo ahora me salgo para no ya te lo haremos más rápido o sea, ¿dónde estás? aquí oye al técnico ¿qué es esto? ah, no, perdón es que estaba agarrando recompensas de otra cosa perdón ¿ya estás viendo? no, voy ah, pensé que estabas viendo el otro que estaba haciendo a ver, mierda ¿qué es esto? directory ah, estigmatas tesla ¿qué es eso? ¿qué son esas cabecitas? ah, te las muestro básicamente son los personajes que tienes y cada uno tiene su cabecita ah, coño con ese mapa se ve todo hostia, como molan las eso no es lo que más mola pero esto es lo que más mola mira, mira, mira espérame calla, calla quita, quita quita, mira ¿qué es eso? puedes tener a minicositas así bien lindas en tu o sea, puedes tener a tus personajes ahí míralos mira, está durmiendo ella esta la está observando por alguna razón hostia, pero esta es tu favorita mira, ¿qué hace aquí atrás? pardo pardo se atoró acá atrás cosita se atoró mira, mira cómo la cargo hostia la coges como un gatito coge a su cría mira, se quedó ahí atrás del mueble ven acá y mira estos están durmiendo lol durmen juntas y también puedes tener a tus estigmatas que no son necesariamente personajes pero pues ahí los puedes tener también por eso me parece que aquí tengo a Tesla Tesla es un personaje sí es un personaje dentro de este juego lol lo vi como mola thank you mira aquí puedes verlos como son jiji 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 que cute a ver ¿dónde está? ¿dónde está esta? mira cute jiji 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 bueno ya mis personajes dije yo wow a ver esta esta ya la conocías a esta también sí a esta la había mostrado esta es nueva no esa me suena esa me la enseñaste como que te interesaba creo algo me interesaba pero pues me salió no me interesaba tanto pero me salió y pues lo voy a aceptar vale está cool ¿no? sí luego según lo que leí aquí esta es chiquita esta parra según lo que leí aquí es que es un soporte para personajes de personajes físicos y trabaja muy bien con este personaje que tengo aquí trabajan muy bien estas dos juntas así que o sea mira la tengo a nivel 1 porque porque ahorita estoy gastando todos mis recursos en esta Bill B en Rita en Eden y en Pardofelis solo estoy gastando todos mis recursos en ellas ahorita o sea por ejemplo en Pardofelis necesito todavía terminar de subir su arma al nivel máximo luego aparte los estigmatas de Pardofelis no son tan buenos pero puedo craftearle unos mejores pero antes de hacer esto le estoy crafteando unos a ella porque estos estos estigmatas de Darwin en realidad son de Rita nada más que se los puse a Eden por ahorita porque estaba haciendo una prueba pero bueno el punto es que son de Rita y resulta que a Eden le puedes craftear sus estigmatas casi que de gratis mira donde están esta es la estigmata de Eden Eden necesita este el de aquí Handel Handel M y Handel B pero se los puedes craftear la cosa es que tengo que reunir los materiales ¿no? que en este caso es forjar esto pero todavía no tengo suficiente dinero para forjarlo todavía no todo en show la verdad pero se los voy a forjear por eso te digo que estoy gastando todos mis recursos ahorita en estas tres luego le tengo que conseguir unas mejores armas que estas estas también pero tú imagínate que las mejores armas de Eden se consiguen en gachapón entonces tengo que esperar que salga el gachapón de Eden para poder conseguir su arma en Pardofelis te digo que ando trabajando en conseguirle mejores estigmatas Rita Rita el problema es que sus estigmatas los tiene ella Eden Eden tiene bastante pecho ¿no? como la principal si 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 Eden tiene los estigmatas de Rita o sea Rita trabaja bien con los de Edison pero le quedan mejor los de Darwin y la verdad es que me gusta que mi Rita haga daño no que sea tan soporte entonces tengo que ver ahí que show hacer luego ya no he subido tanto a esta porque pues no puedo invertir en tantos personajes a la vez y luego está esta que esta tiene recibe todo mi maldita puto amor ya ves esta es la que tiene los mejores putos artefactos de todos esta ya no neces esta lo único que necesitas es llegar al nivel 80 que es el nivel máximo que puedes obtener en este juego pero tal vez yo tengo que llegar a nivel 80 y soy 64 entonces todavía no puedo hacer eso pero si hasta que sea nivel 80 y confirme 100% que todos mis personajes tienen estigmatas buenos no voy a subir a ella que es otro personaje que obtuve mírala no la voy a subir hasta me la enseñaste también creo no ah si es de las que quería si 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 te la enseñé pero no la tenía en ese momento verdad no es que saben lo divertido de ella que es una camisa toyaca o sea funciona casi igual que camisa toyaca por eso me divertía ¿en serio? si funciona bastante parecido ah no manches oye tengo su traje tengo un traje oye yo no sé por qué tengo este traje te lo he dado yo te lo he dado yo te he dado suerte y te lo he dado me encanta como se le ve la cola yo no sé dónde salió este traje pero bueno los dos están bonitos ¿no? me voy a dejar este mira estos trajes sí que no los tengo lol no sé dónde salió este traje en serio ¿dónde salió? what the fuck no ha sido mi influencia quién sabe pero bueno y también está esta otro personaje que también obtuve bueno espérate esta también la estoy subiendo porque es muy buena soporte para mi bilby pero tengo que como ando concentrando en otra gente ay dios qué loco está esto el dolor ah esta también me salió ¿dónde está? aquí está esta también me salió lo pendejo anda esta es gineco es interesante ¿no? fíjate que es B es que mira es B y los B son bastante débiles a menos que los subas a triple S y me da mucha flojera subir la triple S a menos que me den sus cosas para subirla entonces no la voy a usar la verdad no la voy a usar pero mola sí sí también quiero subir a esta que es básicamente lo mismo que esta nada más que es de física nada más que ella es física pero me da mucha flojera la verdad entonces te digo ahorita mismo también quiero subir a Durandal este traje de Durandal también lo quiero subir pero pues pero pues ya ves estoy haciendo mis cosas ¿verdad? estoy tratando sobre otros personajes primero Durandal Durandal así se llama pero sí ¿sabes la cosa? el show es que Eden se robó todo el esplendor justo cuando lo obtuve leí todos todos los todos mi amor del mundo amplía a Eden voy aquí está mírala es que está hermosa LOL no voy a poder decir que no LOL es hermosa mira está muy bien dotada ya mira está súper bonita pistolas sí usa pistola de hecho es súper divertido jugar te mostraría cómo se juega pero tengo que conectar al control y me da muchísimo flojera wow 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 pero sí como te digo obtuve a Eden y enseguida dije tengo que subirle todo a él a Eden Eden es como mi esposo igual que Bill B yo creo que son mis dos favoritas Bill B y Eden más aparte Pardofolis no tanto pero pues Pardofolis también anda por ahí ¿verdad? por cierto me di cuenta le estaba mostrando Pardofolis a esta M y me di cuenta que tiene un ojo verde y el otro lo tiene azul no me había fijado que tenía pterocromía todos los iguales no son distintos ah es verdad sí 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 pero es sutil es sutil sí pero no me había dado cuenta porque se lo estaba mostrando a M y M me andaba comentando los tatuajes de acá y quedó el gato de la bolsita y lo subí y estaba diciéndole mira qué bonito está su floquillo y de repente digo ah caray los ojos son distintos ¿no? y lo veo y digo ya como si lo enseñas por Discord ¿no? por Google Maps ah vale es que está bien bonita la verdad tiene una colita mira pero lo vi está bien mamalona mira este traje este traje es hermoso no lo tengo pero lo quiero sí la verdad que es hermoso este traje mira dice miau y su gato cambia de color no lo oigo el miau no es que dice miau no dice miau no o sea aquí dice miau no que habló el miau también tiene este traje es el traje de verano veraniego está bonito tiene una bolsita mira lol esos días te compras si claro y así pasó y así ha acontecido de hecho en la próxima actualización le van a dar una skin a Bill B y estoy tentada a comprarla porque a las 15 horas se puede comprar comprándola así directamente con dinero así tipo smite entonces estoy tentada la verdad estoy tentada la próxima actualización sale el 15 de septiembre entonces estoy tentada a comprarle la skin a Bill B porque la verdad es que Bill B siempre va a ser mi favorita no hay duda en ello pero si y luego la skin está chida porque es skin de pirata entonces no sé yo creo que si voy a ir a por ella la verdad yo creo que si voy a tirar por su skin si lo voy a hacer no le voy a temer al puto éxito para que temerlo al éxito verdad claro y ya esos son todos mis personajes bueno te digo cuáles son los que yo estoy esperando obtener primero quiero obtener a Pony a Pony es increíble mírala una monja es que todos los flame chasers son los mejores personajes del juego y yo estoy convencida de ello también griseo pero griseo la puedo obtener de gratis entonces no me preocupa mucho obtener a griseo porque es como de que en cualquier momento la puedo agarrar entonces aquí no hay problemas el problema es ella porque se saca en gachapón también está esta esta yo también la necesito pero te digo también es en gachapón yo la amo la amo y la adoro con toda mi alma mola mucho sí y lo mejor es que tiene unos ataques que me encantó o sea me encanta la dinámica con la que juegas con ella mira tiene una skin de maid lol lol es que sí yo la amo la verdad nada más que pues está medio complicado pichol the princess of the earth long pichol picholita esta también la puedes obtener de gratis fíjate la puedo obtener justo ahorita pero me ve mucha flojera durandal bueno ninguna skin de durandal me interesa pero si me interesa esto es otra skin de cele está muy bonita y hace mucho daño y eso es lo que me importa lol mira esta mira esta goraña gato muévete la pantalla y no me dejes presumir la pepe los personajes del hongkai a ver quien más me interesa bueno ella me interesa más que nada porque es soporte y aumenta el daño de quien sea con quien esté con quien la pongas y está bonita aparte entiendo con quien sea que la pongas aumenta su daño entonces como nada más por eso la quiero pero bueno quien más en esta lista a ella esta skin de bronia estoy convencida que es la mejor de todas es simplemente increíble mira es que los zapatos y todo tiene un corazón aquí alguna de estas skins si te pondrías no no ninguna no que más que otra persona esta yo creo que esta está en mi número uno ella está en mi número uno yo creo que si la obtengo a ella yo creo que puedo morir en paz y luego como ella podría decir que la puedes obtener en cualquier momento no está necesariamente bloqueada detrás de un gachapón estoy como dámela pero es tu es tu es tu es tu es más que tu billbee es que billbee y estas son personajes de rango s técnicamente son del mismo rango entonces nada nada más que decir no pero digo de favorita mira de favorita de favoritas yo creo que son primero billbee primero billbee mira luego la luego la 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 luego eden eden la supera por mucho raiden y luego el sillabar ay me salió del juego me apendejé y luego ya raiden mira a ver donde está donde la ya la perdí aquí está y luego raiden pero específicamente esta skin de raiden porque es increíble y es un daño que que jode yo la necesito pero si luego seguiría alicia que fue la que te mostré aquí donde está muéstrate alicia luego seguiré alicia quería escuchar su línea de voz perdón también está esta le seguiría esta skin de cele y por último aponia no quiero tanto aponia pero si la quiero pero está en el último lugar de la lista aponia pobrecita aponia aponia sí y ya si los demás personales no me interesan tanto esta está bonita pero la verdad es que yo creo que sería la ultísima hasta abajo así cero si la querría no me molestaría obtenerla pero está hasta abajo están increíbles las skins ¿verdad? me gusta ¿sabes lo divertido de esta? es que si tienes esta skin de ella la ulti la ulti que tiene cambia y es increíble es la mejor ulti del juego con esta skin la verdad estoy convencida las demás ultis son una mierda comparada a la de ella entonces es como de que si me das esta skin definitivamente voy a ir a por ella nada más que pues necesito la skin entonces yo pasaré por ahora qué bueno mira esta skin de Murata me cuesta chida si la obtengo no me molestaría la verdad es que hay varias aquí que no me molestaría si me las dieron ya bueno te irán saliendo supongo si va saliendo poco a poco no es como de que digo es de Gatsapon y comprar fragmentos y todo lo que quieras mira dónde está cómo mierda encuentro la tienda me confundo todavía de dónde encontrar las tiendas aquí dónde está basic currency aquí está aquí en fragmentos ahorita los fragmentos que puedes comprar y por eso por consecuente puedes obtener personajes bien fácil son los de Griseo los de Eden que por eso obtuve a Eden de hecho ahorita le puedo comprar 30 fragmentos 30 más 7 tendría 37 60 menos 37 y los resultados serían los fragmentos que me faltan para poder subir la rango S o sea básicamente hacerla más fuerte lo mismo lo puedo hacer con el gato nada más que tendría 30 de 60 y también puedo obtener a Fishel de esta manera nada más que me faltarían 10 porque necesito 40 y nada más tengo 30 y las demás no me interesan está medio medio intensa la situación aquí en este juego y es de comprar fragmentos y todo eso ah mira los banners que ahorita están mira este es el banner que te digo que puedo obtener que puedo obtener a Raiden May pero no me salió entonces me deprimí mira aquí está el pity me pity ahorita mismo es de 100 porque justo me salió un personaje que fue la Teresa la chaparrita o sea estás de 0 a 100 estas exacto luego está este banner donde puedes obtener estas dos que la verdad es que no me interesan entonces no voy a tirar la verdad es que no básicamente esto es para obtener los equipamientos de ellas dos esto es para obtener a Pardófolis pero como ya la tengo me da mucha flojera tirada por ella esto es para su equipamiento pero es que me da mucha flojera tirada por el equipamiento de Pardófolis siento que no me va a salir máximo me sale uno de ellos o me sale el arma y es como ya gasté para el arma no no la verdad es que no me conviene no me conviene también está Mobius ahorita en el banner me da flojera Mobius está el arma de Mobius y está el arma de no sé de quien sea pero es de alguien creo que es de Rorandal está el outfit de Mobius mira es que sabes lo mejor de ti es que aquí ponen banners que se mueven así y hay un banner para obtener a una elf pero me da mucha flojera ir a por esa elf yo creo que la única elfa por la que estoy dispuesta de ir es a por Sirin a por ella entonces tendría que esperar un banner para poder conseguirla y así pasé y así aconteció ¿cómo te parece mi cuenta de de Honkai? me mola también lo que me encanta mira mi mejor personaje ya se volvió Eden por accidente mi mejor personaje era Bilby lol es que aquí al lado aparece tu mejor personaje y te juro que era Bilby te lo juro pero ya se puso Eden un accidente si puso la primera si cuando le puse los artefactos de Darwin cuando le puse los estigmatas de Darwin se hizo la mejor pero si le quito los estigmatas y se los pongo a Rita de vuelta otra vez Bilby va a ser la mejor que tengo pero si estuvo bien gracioso eso y me puse de foto a Eden porque como tenía a Bilby aquí dije bueno voy a poner a Eden acá entonces para seguir la tradición voy a poner a Bilby aquí no te creas que eso era es si que más y ya bueno aquí están los aquí están los estos y ya no sé que más decirte la verdad que guay no yes eso dijo y pues ya acabé mi show de hoy ya me voy chaita a ver Pepe te me cuidas que no estés jugando al Genshin y de repente pierdes todos tus personajes pero serás incapaz de conseguirlos de vuelta en qué en qué juego me has dicho en Genshin en Genshin que cruel eres con lo que ha costado y que en Overwatch no te pase que de repente estés jugando a tus torneos y que el ganador gana a alguien no yo que sé ponle que gano soldado y que a partir de entonces todos los demás héroes se te bloquean y no puedes jugar con nadie más más que con soldado que alguien te robó a soldado una partida te saca la partida automáticamente porque no puedes jugar con nadie más todos los demás están bloqueadísimos nada, nada, nada nada puedes hacer ya y nunca más vas a poder cambiar de ese héroe que ganó y yo que te he hecho para que seas tan mala existir ya es una venganza eso, ¿verdad? sí reconocelo sí bueno que no seas un botón de guardado rápido y esté yo todo el día haciendo clic, clic, clic clic ahí dándote clic, clic, clic para guardar y yo y todos los guardadores compulsivos que haya en el mundo ¿qué importa, no? ajá y sí y sí y además duele o sea, duele es como si te aprietan fuerte ¿sabes? oh no yo yo una vez oí gente maltratadora ajá que lo que hacen es o sea te acarician pero te acarician de una manera y tan insistente tan insistente que acabas con cardenales con moretones ya bueno pues eso pues es como que que acabas sabes que duele que duele cada vez que te guardan es como si te metieran el dedo en una parte del cuerpo así como que duele que sabes y luego si no ha sido muy afortunado eso y luego que no solo como estaba guardando guardado rápido pues se me ha ocurrido bueno yo creo que guarda ya lo suficiente vale va entonces y por otro lado que sería lo siguiente que no te atrapen y te utilicen para un tipo de experimento es un experimento de física que consiste en tirarte de un avión a distintas alturas sabes y ver el el impacto que produces en el suelo y miden según la caída o sea hay caídas desde distintas alturas y luego miden pues si caes con la cabeza si caes con los pies si caes con el cuerpo sabes y van sacando medidas es para lanzar un es para preparar un cohete que va a saltar al hiperespacio el problema es que después de cada caída hay que darte imagínate caer desde un avión vale habrá veces que morirás asfixiada durante la trayectoria a veces las nubes pararán las caídas te chocarás con pájaros y de todo y luego según te estampas con el suelo claro te quedas hecha mierda por supuesto pero te reconstruyen tienen una copia de ti y entonces te regeneran una y otra vez te regeneran tal cual tal cual eres o sea no es que sea un clon te regeneran tal cual eres tipo la caja negra de las máquinas y nada y así tiras toda tu vida tirándote de tirándote de un avión ya ya entonces bueno la única ventaja es que justo desde que te tiran hasta aprendes a soñar despierta tienes un minuto para soñar despierta no comes ni nada no tienes nada no puedes hacer nada como te reconstituyen da igual no hace falta que comas y todos los días te tiran cuatro veces no 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 y no tienes vida hasta que te restauran para tirarte no sabes que te pide mejor me voy cada vez que te mando una una foto de la skin de billbee para que la veas y que veas que porque es que necesito gastarme ni en esa belleza y pues ya me retiro chaito no me digas cosas tan pesco que no puedes soñar despierta no 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 cabrón actualizarse del baile don si amales gracias por recordarme lo pero si vale la hostia se ha ido no dios mío no quiero vale si esto sirve de dejar actualizando ahora mismo continuar descarga vale 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 perfecto 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 sí sí Vale, pues vámonos Nos tenemos que ir, adiós Con esta imagen nos podemos ir Sí, 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 sí